Juan Carlos Arango, presidente nacional de Sintraunal, ¿por qué votar por la plancha número 3? Bueno, la plancha número 3 es la plancha que ha definido la seccional Bogotá de Sintraunal para que nos represente en la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. En ella están los compañeros Andrés Acero y la compañera Pilar Manegas de la ciudad de Villavicencio. Es la plancha de la organización, esta organización que se ha caracterizado por mantener en permanente lucha y en permanente defensa de los intereses de los trabajadores. Es la plancha que asegura la posibilidad de la movilización y la confrontación en caso de nuevos ataques a la carrera administrativa. Por eso invitamos a la gente a que apoye nuestra plancha. Juan Carlos, ¿por qué 10 puntos? ¿Qué recogen esos 10 puntos? Mire, esos 10 puntos recogen las amenazas más recurrentes que tiene hoy nuestra carrera administrativa. El ataque permanente a los concursos de ascenso, el actual estudio de las cargas de trabajo que hoy sabemos que no es más que un capricho del señor jefe personal de Bogotá porque no va a haber estudiado cargas de trabajo a nivel nacional. Es simplemente un interés que tiene el señor por cumplirle a un contratista con el cual ya compeñó su palabra. La eliminación de las listas de elegibles. Esos 10 puntos, compañeros, recogen lo que hoy la administración de manera paulatina ha venido propiciando como ataques a la carrera administrativa que, como decimos en nuestra última comunicación, no es una dádiva generosa que nos dio la administración a los trabajadores. Solo arrancamos en la huelga del 96. Aquí nadie nos ha regalado nada. Por lo tanto, invitamos a los compañeros a que lean muy bien los 10 puntos que define Sintra Unal en defensa de nuestra carrera administrativa y los invitamos muy cordialmente, solidariamente, organizadamente, a que respalden nuestra plancha número 3.